A esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Iniciamos esta transmisión desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicada en Fuerte, Tiuna, en la ciudad de Caracas, a propósito de la llegada del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. En compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, así como también la vicepresidenta ejecutiva de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien. Chávez, mi comandante jefe, permiso para durar. Centenario de la batalla de Carabobo, centenario de la aviación militar bolivariana y pase a la situación de reserva activa de la promoción egresada del año 1989. Tienen ustedes precisamente allí el saludo que le da el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a cada uno de los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también a quienes están al frente de las comandancias generales. También están presentes aquí justamente el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, quien lo acompaña. Está presente el mayor general Félix Osorio Guzmán, comandante general del ejército bolivariano, el mayor general juvenal José Fernández López, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el almirante Alexander Velázquez Batista, comandante general de la Armada Bolivariana, el mayor general José Rafael Silva Aponte, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, el mayor general Wister Gregorio Chourio Andrade, comandante general de la Milicia Bolivariana, y demás integrantes del Estado Mayor Superior del Cuerpo Castrense. Conversaba precisamente con cada uno de ellos lo que ha sido esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cómo se ha consolidado a lo largo de estos 20 años de revolución, un cuerpo castrense sólido, inexpugnable, como lo ha dicho también el ministro del Poder Popular para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López. Hoy más que nunca la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, preparada, alerta, ante cualquier plan conspirativo desde el exterior, como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro. Guardia en alto en estos momentos para la patria y precisamente es el recorrido que realiza en la Academia Militar del Ejército Bolivariano el presidente constitucional Nicolás Maduro en la Casa de los Sueños Azules, donde ingresó en 1971 el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y líder de la Revolución Bolivariana. Aquí comenzó justamente a formarse como soldado patriota, a amar la patria y a seguir cada uno de los ideales del libertador, del padre de la patria, Simón Bolivar. Tienen ustedes este recorrido, también lo acompaña el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe, Domingo Hernández Lárez. También durante este recorrido el ministro popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, está presente acá. Y esto habla precisamente del trabajo que se viene realizando dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la moral, con la disciplina y con el compromiso en alto como parte de estos ascensos que se vienen realizando durante este mes de julio, patriota, revolucionario histórico, como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, y que ya en pocos minutos estaremos presenciando lo que será un nuevo acto de ascenso. Ya está todo preparado acá en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de cada uno de estos oficiales y militares que tienen precisamente la responsabilidad de continuar defendiendo el territorio nacional, la soberanía nacional, pero por encima de todo con la moral y la disciplina en alto, en resistencia, también seguir neutralizando y contrarrestando cada uno de los planes violentos que se orquestan desde el exterior, específicamente desde Colombia, que ya lo alertaba también el jefe de Estado venezolano el pasado sábado, cuando a cada uno de los oficiales también ascendidos de la Guardia de Honor Presidencial, así como también de contrainteligencia militar, decía claramente que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería pues también atacar nuevamente a Venezuela, el sistema eléctrico nacional y algunas autoridades del Gabinete Ejecutivo. Nosotros continuamos transmitiendo desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano a propósito del presidente del Constitucional... ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Fir! En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el anciano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, la anciana doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, el anciano general en jefe Vladimir Padrón López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el anciano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el anciano mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, viceministro de Educación para la Defensa, el anciano general de visión Dilio Rodríguez Díaz, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás personalidades del Estado venezolano, especialmente invitadas a este acto castrense que llena de júbilo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela nace en el siglo XXI como institución pionera en la modalidad de la educación militar en el país, al mismo tiempo que es heredera de la trayectoria bicentenaria de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Emerge como institución innovadora en la concepción del profesional militar a formar con un modelo educativo holístico, humanista e integrador para la formación de oficiales comprometidos mediante el análisis crítico y la investigación para la ruptura del paradigma conservador del militarismo por el nuevo paradigma del militar sujeto. Retirada del Callejón de Honor. ¡De frente! ¡De frente! ¡Mar! La misión de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es educar integralmente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los ciudadanos que requiere la sociedad venezolana a través de un proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario inherente a las actividades de seguridad, desarrollo y defensa integral de la Nación. La visión de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es ser una universidad en la modalidad de educación militar, de prestigio nacional e internacional, orientada a la promoción de la integración e interrelación educativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la sociedad atendiendo al principio constitucional de la corresponsabilidad a fin de garantizar una formación integral y permanente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas comprometidos con la profundización y aceleración en la conformación de un pensamiento y estrategia militar nacional. ¡A la D! ¡Tres! ¡Descansen! ¡Ar! ¡A discreción! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este acto de ascenso conjunto de los alfereces y guardiamarinas, egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela al grado de tenientes y tenientes de corbeta en las categorías de oficiales de comando, oficiales técnicos y oficiales de tropa pertenecientes a las promociones, bicentenario de las batallas de Bomboná y Pichincha, bicentenario de la batalla de Carabobo, centenario de la aviación militar bolivariana y pase a la situación de reserva activa de los oficiales de las promociones egresados de los institutos de formación militar en el año 1989. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta, en la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Tir! Oliva 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 Padre Oliva Lo hemos visto, Oliva Y un poco le pregunté en silencio, orando Aquella pregunta de Neruda Padre, ¿Eres tú? Y me respondió el mismo Neruda Desde el corazón sin soy yo Pero despierto cada 100 años Cuando despierta el pueblo Cuando despierta el pueblo Cuando despierta el pueblo Cuando despierta el pueblo ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Atención presente en par! ¡Atención presente en par! ¡Arr! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en par! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Arr! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto Policiano General de Brigada Francisco Javier Sánchez Carvallo Subdirector de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y Comandante de la Agrupación de Parada ¡Vista a la IS! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Mi Comandante en Jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted y darle parte de la Agrupación de Parada! ¡Adelante! Mil cuarenta y dos combatientes revolucionarios, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria Mi Comandante en Jefe, permiso para dar inicio al acto de ascensos de los alféreces y guardiamarinas al grado de tenientes y de tenientes de corbeta, de las promociones Batalla Bicentenario de las Batallas de Bomboná y Pichincha Bicentenario de la Batalla de Carabobo Centenario de la Aviación Militar Bolivariana y pase a la Reserva Activa de los Oficiales Egresados de los Institutos de Formación de Oficiales en el año 1989 Muy bien Este es un acto muy especial lleno de grandes sentimientos Por un lado los sentimientos de esperanza de la juventud militar que hoy recibe por méritos propios por estudios y dedicación se gradúan y reciben el ascenso a tenientes y tenientes de corbeta de manera digna y honorable y además es un acto lleno de sentimientos porque 244 patriotas de la promoción 1989 el año que lo marcó todo el año del antes y después de la historia vivida se van a la situación de retiro activo después de haber cumplido una brillante carrera militar pido el aplauso del pueblo para estos brillantes oficiales de la promoción 1989 que son para ustedes muchachos que hoy se gradúan son ejemplo son un faro de lo que debe ser una carrera profesional llena de valores de patriotismo de amor de lealtad de bolivarianismo una carrera militar completa de punta a punta desde el primer día que entraron a esta academia hasta el día de hoy que entregan sus plazas de pie y victorioso así debe ser una carrera militar completa exitosa victoriosa llena de amor llena de patriotismo llena de entrega llena de sacrificio lo felicito compañero con motivo del pase a retiro activo de la promoción 1989 he tomado la decisión de hacer algunas nuevas designaciones en el alto mando militar en primer lugar agradezco al mayor general Dubulay por su carrera de servicio como patriota y militar ejemplar y en su cargo de jefe del estado mayor del comando estratégico operacional y segundo al mando del CEO designado al general José Gregorio Moreno presente y siempre consecuente igualmente al frente de la aviación entrega su cargo y pasa situación de retiro activo con la frente en alto y con la moral en alto el mayor general Silva Aponte y a partir de hoy he designado como comandante de la aviación militar bolivariana al general Santiago Infante presente y siempre consecuente igualmente en la armada bolivariana entrega invicto el almirante Velázquez Bastida gran hombre honesto disciplinado profesional patriota y revolucionario te agradezco Velázquez Bastida y asume a partir de hoy la comandancia de la armada bolivariana otro gran oficial se trata el almirante Aníbal Brito presente y siempre consecuente el resto del estado mayor superior queda ratificado el general en jefe Padrino López queda ratificado como ministro del poder popular para la defensa el general en jefe Hernández Lares queda ratificado al frente del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y quedan ratificados los actuales comandantes del ejército de la guardia nacional bolivariana y de la milicia nacional bolivariana un poderoso equipo para seguir construyendo el poder militar de la nación así que autorizado que se inicie este acto hermoso que lo sientan en el corazón madres padres hermanos hermanas hijos tíos tíos y toda la familia militar presente aquí en este patio histórico que sientan en su corazón que sus hijos y sus hijas van espalante con el poder militar de la patria autorizado la universidad militar bolivariana de venezuela promueve la integración e interrelación educativa de los distintos componentes de la fuerza armada nacional bolivariana así como también la integración cívico militar reconociendo ambas dimensiones como condición sine qua non para la garantía de la seguridad del estado venezolano ascensos al grado de tenientes y teniente de corveta de la fuerza armada nacional bolivariana de las promociones bicentenario de la batalla de bombona y pichincha y centenario de la batalla de carabobo centenario de la aviación militar bolivariana por señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana sangre nueva pura lleno de patriotismo compromiso moral 944 hombres y mujeres herederos de las glorias del libertador simón bolívar revolucionarios leales y comprometidos con nuestra amada venezuela y nuestra fuerza armada nacional bolivariana padre bolívar aquí estamos tus hijos tus soldados que hemos tomado tu camino bandera y espada soldados para y por el pueblo para la liberación de la patria por el componente ejército bolivariano chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca mi comandante jefe permiso para recibir el grado de teniente del ejército bolivariano deben saber todos que esta pandemia nos ha obligado a mantener en alto la vigilancia los cuidados y para cuidado de todos el año dos mil veinte veintiuno y este año dos mil veintidós hemos tenido que asumir esta modalidad protocolar para la graduación y el ascenso de los tenientes y tenientes de corbeta deben saber que esto es algo extraordinario y aspiro de verdad aspiro a pesar de que en venezuela tenemos altamente controlada la pandemia aspiro que en el dos mil veintitrés volvamos nuevamente a las graduaciones donde de mis manos les entrego a ustedes el sable de graduación de ascenso y de honor ya ustedes lo han recibido así que teniente autorizado y a partir de ahora ustedes son tenientes del ejército bolivariano de venezuela autorizado por el componente armada bolivariana chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para recibir el grado de teniente de corbeta de la armada bolivariana por autoridad que me da la constitución de la república bolivariana de venezuela como presidente de la república y comandante en jefe autorizo la graduación y el ascenso al grado de teniente de corbeta de este grupo importante de muchachos y muchachas de la patria autorizado aviación militar bolivariana chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para recibir el grado de teniente de la aviación militar bolivariana por autoridad suprema que me entrega la constitución de la república bolivariana como presidente y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana autorizo al ascenso y graduación al grado de teniente de este grupo de jóvenes oficiales que se han graduado en la academia de la aviación militar bolivariana felicidades por el componente guardia nacional bolivariana chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para recibir el grado de teniente de la guardia nacional bolivariana por autoridad que me da la constitución como presidente de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana autorizo una vez cumplido todos los requisitos académicos y profesionales a la graduación y el ascenso al grado de teniente de este grupo de jóvenes oficiales de la guardia nacional bolivariana autorizado felicidades saludo mi comandante en jefe permiso para retirarme adelante media de frente por 667 hombres y 272 mujeres jurarán ante la bandera nacional leacta absoluta a sus ideales bolivarianos zamoranos robinsonianos y chavistas estos jóvenes pasarán a formar parte de la gran familia de la fuerza armada nacional bolivariana quienes cumplieron exitosamente con un proceso de formación en las diferentes academias militares donde adquirieron cualidades humanas enmarcadas en principios y valores éticos y morales conducentes a la construcción del desarrollo cultural social y económico del país la universidad militar bolivariana de Venezuela posee un moderno sistema educativo para formar a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de dos cuatro cinco y seis años de estudio formación física y preparación militar egresan como licenciados y licenciadas en ciencias y artes militares o navales licenciados toma de juramento bolivariano de los nuevos oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana ante la bandera nacional tenientes y tenientes de corbeta presenten en esta explanada histórica del patio de las academias juran delante de Dios delante de nuestro libertador Simón Bolívar juran delante 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 de nuestro comandante Burrafal Chávez Fría juran delante de esta bandera tricolor juran delante de sus padres madres familiares los más grandes valores de nuestra sociedad juran por Venezuela cumplir con la constitución de la república bolivariana de Venezuela con los reglamentos militares y no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas para trabajar incansablemente por la construcción de una Venezuela soberana independiente libre justa solidaria y socialista dejándole a nuestro pueblo un mundo mejor de paz y felicidad lo juran ustedes que no de casa privada mi reposo mi alma ¡Hasta perder la vida de sus muertes años! ¡Hasta que un nuevo pueblo de los años! ¡Hallamos contigo la patria de la gente libre! ¡No la gente independiente! ¡La patria de la vida! ¡No uno! ¡No! Si así lo hicieren, que sean bendecidos por nuestra patria, por nuestro pueblo, por sus familias y así reconocidos. Si no, serán castigados por la ley. Toque de oración. Con vista al frente, ¡sa! ¡Ludo! La patria de la gente libre 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 944 hombres y mujeres que fueron formados bajo el plan de estudio Simón Bolívar pertenecientes a las promociones Bicentenario de las Votaciones Militar Bolivariana Los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido formados bajo el pensamiento revolucionario el nuevo pensamiento militar de la doctrina bolivariana basándose en las cinco raíces Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez con sólidos principios de liderazgo, valores éticos, morales, sentido de responsabilidad y pertinencia óptimas condiciones mentales y físicas estos jóvenes llenos de estudios, metas e ímpetu que nutren las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrollarán distintas funciones en todo el territorio nacional cumpliendo con lo estipulado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 328 Con ustedes, 89 oficiales técnicos del Ejército Bolivariano egresan como ingenieros militares en armamento, construcción, electrónica, geodesia, mecánica aeronáutica quienes fueron formados durante cuatro años en las academias militares adscritas al Centro de Estudio de Oficiales Técnicos integrando también esta formación, los oficiales del área de salud 22 licenciados y licenciadas en enfermería militar pertenecientes a la promoción Bicentenario de la Batalla de Carabobo Arribando a Puerto Seguro avivados por la flama de la doctrina bolivariana y mirandina egresando de su alma mater habiendo sido formados bajo la nueva y renovada concepción educativa militar de corriente constructivista que pretende moldear en el joven militar del siglo XXI los oficiales de la Armada Bolivariana 83 hombres y mujeres formados en la Academia Militar de la Armada Bolivariana con el título de licenciados y licenciadas en Ciencias y Artes Navales en las menciones de cubierta, plantas navales, contrainteligencia, infantería marina y logística orgullosos y a paso de vencedores se presentan los oficiales de comando oficiales técnicos y oficiales de tropa de la aviación militar bolivariana quienes egresan de las diferentes academias militares adscritas a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela cierran el desfile los caballeros y damas del honor 118 oficiales de comando egresados de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana futuros licenciados en Ciencias y Artes Militares en las menciones de administración pública inteligencia militar y contrainteligencia militar los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana portan en sus manos el sable del general en jefe Rafael Urdaneta y el sable del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora el significado histórico de entregar una espada sable o daga un combatiente en la ceremonia de investidura de los cadetes de la Fuerza Armada del Mundo y muy especialmente al momento de graduarse como oficiales esta ceremonia constituye una tradición cuya esencia no es otra que transferir simbólicamente la responsabilidad de llevar consigo el honor de las armas de la nación asimismo trasciende la costumbre de los guerreros que obsequian a sus más allegados subalternos o aliados una espada o sable de su pertenencia entendiendo esto como un gesto de fraternidad de herencia de su compromiso superlativo para persistir en la lucha con los ileales que profetan y un reconocimiento íntimo al suponerlo digno de una extensión de su cuerpo y espíritu combativo el sable del general en jefe Rafael Urdaneta sable victorioso de carabobo y de la lealtad es de origen árabe del tipo cimitarra fue elaborado a principios del siglo XIX la hoja es lisa sin brillo de acero templado se adelgaza en el centro se ensancha hacia el final y termina en puntas a dos filos su empuñadura es de forma de cruz al estilo barroco con avarejos o motivos vegetales propios de la cultura musulmana en la empuñadura con dos argollas de enganche la vaina es una estructura de madera que se encuentra en la cubierta de piel de raya acompañada de tres guarniciones que junto a la empuñadura fueron labradas en cobre dorado al fuego estas se localizan en los extremos y en el medio de la vaina el sable de los oficiales técnicos simboliza el triunfo del general de Pueblo Soberano durante la guerra federal y representa la lucha por la justicia en su empuñadura dorada se encuentran las iniciales a Z este sable pertenecía al padre del general Ezequiel Zamora Alejandro Zamora héroe de la independencia y padre del general del Pueblo Soberano tiene de dos de su hijo esta apreciada arma es pertinente destacar que el proceso formativo militar garantiza la seguridad así como también la defensa y el desarrollo integral de manera coherente enmarcada en el discurso humanista y democrático como nuestro líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría Universidad Militar Bolivariana de Venezuela forjando generaciones vencedoras al descanse al la misión de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Es educar integralmente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los ciudadanos que requiere la sociedad venezolana a través de un proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario inherente a las actividades de seguridad, desarrollo y defensa integral de la nación. Palabras del Teniente Omar Andrés Romero López, en representación de los oficiales egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Gladys Gutiérrez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Elvis Amoroso, Presidente del Poder Moral Republicano y Contralor General de la República. Tarek William Saak, Fiscal General de la República. Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo. Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y Ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Y demás Vicepresidentes Sectoriales, Ministros, Ministras, Integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y demás Mayores Generales y Almirantes, Integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en Jefe, Gustavo González López, Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. General de División, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, Rector de la Universidad Militar Bolivariana y demás Directores de las Academias Militares presentes. Oficiales de las promociones egresadas en el año de 1989 que pasan a la honrosa situación de reserva activa. Familiares de los graduandos, medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. El que pone el corazón en lo que hace encuentra soluciones donde normalmente los perezosos e indolentes se dan por vencidos. Dios Todopoderoso es pilar fundamental que guía nuestros pasos e ilumina nuestras vidas. Por ello, elevamos nuestras solemnes oraciones, exaltando su obra divina que nos ha conducido a este momento de júbilo con plenitud de satisfacciones. Pero que también nos compromete más aún directamente con nuestras familias y de manera ineludible a la patria y el pueblo soberano. Este evento castrense guarda una consideración especial porque nos compromete en tan inolvidable como importante ocasión, honrados de contar con la presencia del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de autoridades militares y no militares, quienes al calor del pueblo de Venezuela engalanan este acto de ascenso conjunto. Pueblo de Venezuela, no es poca cosa estar en este patio de honor que guarda en su haber un significado histórico y trascendental, en cuyo crisol se han forjado tantos valores humanos de hombres y mujeres de amplia varía moral, al fragor de las elevadas y comprometedoras exigencias que demanda la vida castrense para el desarrollo y defensa de la patria. Es nuestra prestigiosa y gloriosa Universidad Militar Bolivariana que durante cuatro, cinco y seis años de especializados estudios y rigurosa formación nos abrió sus espacios para darnos la esencia sempiterna de su grandeza con lo propio de la moral y las luces que sustentan los principios de su dignidad y que nosotros, con Hidalguía, pero también con Gallardía y Pundonor, las asumimos como fanal de orientación para seguir los pasos de grandes líderes históricos que a través del tiempo han sido ejemplo para la patria. Hoy culmina una etapa de formación y al mismo tiempo se inicia otra de mayores compromisos, paso trascendental de una significación inmensa como profesionales en las carreras de las armas, que por justo merecimientos nos es obligante a exaltar el apoyo denodado, el esfuerzo irreductible y hasta los sacrificios por nuestros familiares en función de hacer posible este éxito que aquí hemos venido a celebrar. Nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela fue pródiga en ofrecernos todos los enjudiosos conocimientos derivados de las políticas educativas contenidas en suspensos de estudios necesarias para nuestra mejor formación. Hermanos y compañeros de armas, este momento sin lugar a dudas quedará marcado en cada corazón, en espíritu, en recuerdo de los años por venir, los grandes momentos vividos en nuestras academias militares, aquel toque de oración, aquel juramento que prestamos cuando éramos apenas unos bisoños cadetes y que nos llaman diariamente al compromiso y los valores militares que debemos tener siempre presentes, aquellos toques de diana que simbolizaban el inicio de la jornada y los toques de silencio, el final de las mismas, aquellas actividades que día a día contribuían con nuestro proceso de formación, el sudor, los sueños y esfuerzos al calor formativo del patio honor, a aquellas arengas que forjaron nuestro carácter y nos dieron el temple necesario para vencer las dificultades encontradas en el camino. Recordando una vez más aquella importante frase del libertador general en jefe Simón Bolívar, Cito, Dios concede la victoria a la constancia, fin de la cita. Ya para concluir, le decimos al mundo, aquí estamos nosotros, la juventud militar bolivariana, tambor batiente y bayonetas caladas, entregando el corazón. Aquí estamos pues, los nuevos oficiales que ha parido la patria desde el vientre fecundo, desde nuestra alma mater, dispuestos a asumir el reto histórico de seguir construyendo la patria grande, la patria de Bolívar, de Zamora, de Sucre y de nuestro gigante Hugo Chávez. Porque la fortuna ayuda siempre a los audaces y nuestra consigna es triunfar. ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Chan! Aquí está la juventud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es poca cosa estar en este patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela con un significado por demás histórico que han formado hombres al fragor de las exigencias de la vida castrense. Han sido las palabras del Teniente Omar Andrés Romero López al tiempo que aseguraba que les dio la posibilidad la Universidad Militar Bolivariana gloriosa de formarse durante cuatro, cinco y seis años. Hoy culmina una etapa y se inicia otra de mayores compromisos en la carrera de las armas. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela nos dio los conocimientos necesarios y es momento de asumir otra responsabilidad. Este momento, por supuesto, nos quedará en el corazón de los años por venir, los grandes momentos en la academia, también el juramento y el toque de oración. Al término que también aludía a una frase del libertador del padre de la patria, el libertador Simón Bolivar. Dios concede la victoria a la constancia. Aquí está la juventud. Aquí estamos los nuevos oficiales que ha parido la patria. Desde nuestra alma mater seguiremos construyendo la patria. Juan Carlos Dula y Peroso, en representación de las promociones egresadas de los institutos de formación de oficiales en el año 1989. ¡Atención! ¡Cer! ¡Cer! Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Moral Republicano, contralor general de la República. Doctor Tarek William Saad, fiscal general de la República. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía, Finanza y Comercio Exterior y demás vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras, integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. General en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada y demás mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. General de División, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, rector de la Universidad Militar Bolivariana y demás directores de las academias militares presentes. Oficiales de las promociones egresadas en el año de 1989 que pasan a la honrosa situación de reserva activa. Familiares de los graduandos, medios y comunicación, invitados especiales, señoras y señores. ¡A discreción! ¡A discreción! Es necesario expresar en un discurso los sentimientos de una generación de oficiales que hoy pasamos a la honrosa situación de reserva activa. Pero ha llegado la hora, y debo expresar en nombre de ellos, el orgullo y satisfacción por el deber cumplido con nuestra patria bolivariana. Este día parecía lejano, pero ha llegado de manera inexorable con la misma carga histórica con que llegamos hace 37 años a nuestros institutos de formación de oficiales. Rememorar aquellos primeros años de forja es recordar también que tuvimos que desprendernos de nuestros hogares para venir a estos recintos sagrados al encuentro con la patria. Este sacrificio, queridos compañeros de arma, ha valido la pena. Y siempre valdrá la pena porque, como decía el padre Bolívar, quien abandona todo por ser útil a su patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Al iniciar nuestro periodo de formación como cadetes, tuvimos el inmenso honor de conocer en estos espacios a nuestro comandante Chávez, quien con sus arengas históricas nos impregnó ese amor por la patria. En ellas estaba implícito el fuego bolivariano, que invitaba constantemente al desprendimiento y al sacrificio, como no recordar también aquellas inoblidables arreadas de banderas, donde en medio de sus orientaciones y exigencias nos expresaba hay tiempo y hay comida. Por todas esas enseñanzas, hoy damos gracias a Dios Todopoderoso por habernos permitido conocer a ese gigante que rescató las banderas rasgadas y mancilladas de nuestros libertadores. Y que hoy, gracias a la revolución bolivariana, ondean a los cuatro vientos como símbolo de dignidad de un pueblo que ha decidido ser libre, soberano e independiente. En ese periodo de forja como cadetes, también fuimos testigos de eventos que contribuyeron a la fragua de nuestro carácter y espíritu como futuros oficiales. Uno de ellos fue la violación a nuestras aguas jurisdiccionales por parte de la corbeta Caldas, el 9 de agosto de 1987. Superada esta crisis, quedó marcado en nosotros el compromiso ineludible de garantizar la integridad del territorio nacional. Cuéstenes, 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 cuéstenes lo que nos cueste. Combatientes por la dignidad de un pueblo y al mismo tiempo los encarcel... No habían transcurrido dos años de aquel hecho cuando nuestro bravo pueblo irrumpe el 27 de febrero de 1989 contra el inmoral gobierno de turno y las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Este suceso marcó un hito sin precedentes en nuestras generaciones de oficiales pues sentimos puertas adentro de nuestros institutos el mismo dolor que el pueblo sintió en las calles. Podemos decir con absoluta certeza que el Caracaso representó el despertar de un continente tal como reza nuestro glorioso himno nacional. Seguid el ejemplo que Caracas dio y como siempre Venezuela fue nuevamente a finales del siglo XX la vanguardia de los pueblos en la lucha contra el imperialismo. Posterior al Caracaso ya como oficiales de la República sentíamos que había llegado el momento de ir a la batalla y vivimos presente aquella madrugada del 4 de febrero de 1992. En esos momentos muchos de nosotros junto a nuestro comandante Chávez fuimos parteros de un nuevo tiempo combatientes por la dignidad de un pueblo y al mismo tiempo encarcelados de aquel día. Pero ¿qué importaba? Si nuestra conciencia reinaba la tranquilidad del deber cumplido con el heroico pueblo de Venezuela. Sobre este inmarcesible 4 de febrero permítanme hacer una breve reflexión. Para nosotros como revolucionarios esta gesta constituye una forma de vida que ha trascendido lo sublime para convertirse en bandera de lucha del imaginario colectivo. Por esta razón todo hombre y mujer que se precie de ser revolucionario y seguidor de esta bandera debe ser en primer lugar coherente con los genuinos principios que motivaron el movimiento. Y en segundo lugar no debe esgrimirlo como patente de corso para apetencias personales. Por estas razones para nosotros los revolucionarios y revolucionarias el 4 de febrero representa el fuego bolivariano que llevamos en la conciencia y en nuestros corazones como el sentimiento más prístino del compromiso con el pueblo y la revolución bolivariana. De esa lucha venimos y si el destino incontante hizo alternar reveses y victorias fue solo en obsequio de la libertad de nuestra patria. Ese camino continuó continuó demostrándonos que valía la pena hacer el sacrificio. Porque en diciembre de 1998 fuimos nuevamente testigos de la consolidación de aquel por ahora que visibilizó al pueblo venezolano. Decía el cantor del pueblo Alí Primera el pueblo es sabio y paciente es decir de los viejos que cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Y vaya que nuestro pueblo ha calculado bien el tiempo. Pues a pesar de las sanciones y del bloqueo criminal que ha sufrido en los últimos años ha mantenido su firme e irrevocable decisión de ser libre, soberano e independiente. He allí el legado de nuestro comandante supremo. He allí la continuidad de ese legado a través de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Poco tiempo había transcurrido de aquel triunfo electoral de la Revolución Bolivariana de 1998 cuando nuevamente la patria nos hacía el llamado para defenderla de las garras de una rancia oligarquía que auspiciada por el imperialismo norteamericano pretendió el 11 de abril del 2002 desconocer la voluntad de un pueblo. Dichas pretensiones no tuvieron éxito porque gracias a la unión cívico-militar de aquel memorable 13 de abril nuestro comandante Chávez regresó al poder para quedarse sembrado en el corazón del pueblo venezolano. Cuánta lucha para recuperar la libertad de nuestro pueblo y cuánta lucha para rescatar la dignidad de nuestra fuerza armada. Fuimos parte de la transformación de nuestra institución transformación regida orgullosamente por la doctrina bolivariana como eje fundamental de acción. Atrás quedó aquella fuerza armada con doctrinas foráneas con sistemas de armas obsoletos y bajos niveles de operatividad. Ahora tenemos una fuerza armada nacional bolivariana con pensamiento antiimperialista con nuevos sistemas de armas con un elevado nivel de apresto operacional y una moral inquebrantable para defender la patria contra cualquier imperio o intruso que pretenda destruirla. ¿Cuántos momentos cuántas vivencias pudiesen enlazar en este entante para exponerle lo digno que es para los soldados bolivarianos consumirse y entregarse por la defensa de su patria? En esa entrega queda el llanto de la madre la angustia de la esposa la tristeza de los hijos y el hogar vacío por nuestra ausencia pero no importa porque cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla y a pesar del dolor que eso representa siempre existirá el momento para vivir y disfrutar junto a ellos de una patria libre soberana e independiente ¿Cuánto sacrificio exige la gloriosa carrera de las armas? Hoy algunos de nuestros compañeros y compañeras de promoción no se encuentran entre nosotros han ofrendado su vida por causa de esta tierra desde acá les rendimos tributos y enviamos a sus padres esposas hijos y demás familiares las palabras de afecto y agradecimiento por el desprendimiento el valor y la negación que demostraron siempre honor y gloria a ustedes hermanos y hermanas de la vida que nuestro Dios todopoderoso los tenga en su vivac celestial hoy también es necesario recordar a los oficiales y docentes que contribuyeron a nuestra forja como hombres y mujeres dignos y útiles a la patria a ustedes donde quiera que se encuentren nuestro eterno agradecimiento por sus consejos y enseñanzas durante estos 37 años al servicio de la patria asimismo vaya nuestro agradecimiento al personal no militar tropa listada tropa profesionales oficiales subalternos oficiales superiores y oficiales generales por el apoyo incondicional prestado en pro del cumplimiento de las misiones asignadas gracias por su apoyo eternos compañeros de armas a nuestro general en jefe Vladimir Padrino López quien con acrisoladas virtudes y admirables ejecutorias ha mantenido un indiscutible liderazgo al frente de nuestra institución y a su vez una lealtad absoluta e incondicional al legado de nuestro comandante Chávez a la revolución bolivariana y a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros mi general en jefe gracias por tanto apoyo a nuestras promociones a ustedes muchachos integrantes de la de la promoción bicentenario de la batalla de Bomboná y Pichincha les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa el clarín de la patria los llama a la lucha que no es otra que garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad de su espacio geográfico lleven consigo el mayor compromiso con los sagrados principios y valores de nuestra institución debe ser la patria el liderazgo la hermandad el profesionalismo la transparencia y la lealtad la brújula que guíe sus pasos conviértanse pues en dignos herederos de la gloria de Bolívar y defensores de la revolución bolivariana vayan a la batalla muchachos los caminos de la patria sus aguas jurisdiccionales su espacio aéreo esperan por ustedes el pueblo venezolano será el gran testigo de su sacrificio consúmanse junto a él para seguir teniendo una patria soberana recuerden siempre que ustedes nacieron en revolución y junto al pueblo coronarán la revolución mi comandante en jefe en nombre de las promociones general de división José Cornelio Muñoz del ejército bolivariano capitán de navío Juan Daniel Daniel de la armada bolivariana subteniente piloto Luis Alberto Blanco Abreu de la aviación militar bolivariana y segunda promoción Pantano de Vargas de la guardia nacional bolivariana queremos expresarle nuestro eterno agradecimiento por su encomiable esfuerzo tenacidad perseverancia y lealtad frente a los destinos de la nación cuente con los servicios de los patriotas que hoy pasamos a la gloriosa situación de reserva activa y si el clarín de la patria llama allí estaremos prestos para acudir al llamado porque la vida militar nos ha enseñado que seremos soldados por siempre y para siempre Chávez vive leales siempre muchas gracias ¡Hoy creen! ¡Chum! ¡Hoy creen! La promoción de 1989 llegamos hace 37 años a nuestros institutos de formación una frase célebre del libertador Simón Bolívar quien abandona todo por ser útil a su patria no pierde nada sin haber concluido el acto ¡Atención! ¡Tir! ¡Al hombro! ¡Ar! Este es el patrio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Mi comandante en jefe le participo que el acto de ascensos de los alféreces y guardiamarinas al grado de teniente y de teniente de corbeta de las promociones Bicentenario de las batallas de Bomboná y Pichincha Bicentenario de la batalla de Carabobo Centenario de la aviación militar Bolivariana y pase a la reserva activa de los oficiales egresados de los institutos de formación de oficiales en el año 1989 ha concluido Muy bien los felicito a todos un acto brillante hermoso sentido inolvidable 2022 7 de julio inolvidable este acto hoy muchachos muchachas familia oficiales oficiales se están cumpliendo 37 años 47 años corrijo hoy se están cumpliendo 47 años de la graduación de aquel muchacho del cadete del subteniente Hugo Rafael Chávez Fría que escribió la historia y abrió las puertas de nuestra patria al siglo 21 en esta misma plaza hace 47 años con su pecho henchido de felicidad y orgullo se graduaba de estas academias militares quien iba a ser el líder de la nueva época del nuevo siglo de la nueva independencia nuestro amado y eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría fijen su vista en él en su ejemplo en su historia en su liderazgo para que los pasos que van a dar de aquí en adelante sean pasos trascendentes para la historia de ustedes como oficiales pero sobre todo para la historia de nuestra patria que cuenta con ustedes como los oficiales jóvenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la promoción 1989 les digo extraordinaria palabra del mayor general Dubulay igual extraordinario discurso del teniente Omar Andrés que habló a nombre de todos ustedes hay una línea de pensamiento entre el joven teniente de 22 años nacido en Maracaibo el 28 de febrero del año 2000 empezaba este siglo Omar Andrés ha hablado de patria de futuro y acá este hombre Dubulay con 33 años de servicio militar ha hablado de patria y de futuro un pensamiento militar coherente sólido que nos va a garantizar construir en Venezuela el más grande poder militar que se haya conocido jamás sobre esta tierra para darle a nuestra patria paz seguridad integridad estabilidad y sobre todo garantizar el futuro muchachos dado que se gradúan hoy he aprobado para que vayan con su familia un permiso de 30 días muchachos vayan a disfrutar cuídense mucho y que Dios los bendiga autorizado general vista al fin honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente en AR al hombro ar honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presente en AR a a a la 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 a la ¡Gracias! ¡Hombro! ¡Ar! Ha concluido el acto. Lema de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Descansen! ¡Ar! ¡Envainen! ¡Sables! ¡A discre! ¡Chum! ...y guardias marinas egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela al grado de tenientes y tenientes de corbeta pertenecientes a las promociones bicentenario de las batallas de Bomboná y Pichincha, bicentenario de la batalla de Carabobo, centenario de la aviación militar bolivariana y pase a la situación de reserva activa de la promoción egresada de la promoción egresada del año 1989. Precisamente tienen ustedes lo que se vive acá en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La presidenta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela está presente. La presidenta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!